Bienvenidos a un nuevo Culto TV. Esta semana vamos a conocer a Mario Jibanel, la última incorporación al cuerpo técnico de la cultural y deportiva leonesa que ha llegado esta semana para ser técnico ayudante de Íñigo Idiáquez. Además estaremos con el regreso de la competición en el fútbol base y conoceremos las promociones en la tienda oficial y la agenda con todos los partidos del fin de semana. En el Culto TV de hoy vamos a seguir conociendo a personas que forman parte de la familia culturalista. Todavía a estas alturas llegan nuevas caras, nuevas incorporaciones, no a la plantilla, sí al cuerpo técnico. Nos vamos a dar más pistas porque nos está esperando ya nuestro primer invitado de hoy en Culto TV, nueva incorporación para el cuerpo técnico de la cultural y deportiva leonesa. Pues vamos a conocer a la última incorporación a la cultural y deportiva leonesa, en este caso a su cuerpo técnico. Llega Mario Jibanel para ser uno de los ayudantes de Íñigo Idiáquez de aquí a final de temporada. Mario, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Y bienvenido a la cultura. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo surge la oportunidad para venir al club? Bueno, cuando Íñigo le ofrecen venir aquí, habla conmigo porque nos conocemos por su hermano, que yo he trabajado mucho tiempo con Imanol. Y me lo comenta, lo que pasa que yo por tema COVID y problemas familiares no puedo incorporarme con él y bueno, me vuelve a llamar hace un par de semanas que cabe la posibilidad de incorporarme para echarle una mano en este último tramo y bueno, la situación está mejor y decido venir. Ya lo estaba siguiendo desde que Íñigo está aquí y conozco el club y conocí a la plantilla. Bueno, no ha sido nuevo para ti, ¿no? No, no, no ha sido. No, no ha sido nuevo porque con Íñigo hemos estado en contacto casi diariamente y bueno, tenemos relación y siempre que he podido, aunque fuese desde la distancia, le he echado una mano. Oye, de lo que veías, a lo que te has encontrado, a lo que ya ves aquí, llevas sobre esta semana aquí en León, en la cultural, ¿qué sensación palpas de lo que es la cultural? Bueno, ya la conocía de hace, ya la conocía y la verdad es que, pues eso, no me he encontrado un club que ha crecido mucho, que quiere seguir creciendo y sobre todo un equipo que ahora mismo está con unas sensaciones positivas y que quiere luchar por el máximo, ¿no? Vamos a hablar un poco de ti, el futbolista, vamos a empezar por ahí, 20 años, ¿no? Mira, qué futbolista. Durante esos 20 años, por un montón de equipos, un largo currículum, ¿verdad? Sí, empecé muy joven y, bueno, empecé en la cantera de mi pueblo de Binefar, pero ya me fui muy joven a Zaragoza y luego he dado muchas vueltas. He estado en Mallorca, he estado en Tarrasa muchos años, he estado en el Levante, en el Granada 74, en el Ciudad de Murcia, Logroñés, San Sebastián de los Reyes, he estado en muchos equipos y, bueno, la verdad que he tenido suerte de disfrutar de la profesión, tanto en Segunda B como en Segunda División, mucho tiempo y lo he podido estirar hasta casi los 40 años, ¿no? Y, bueno, luego dijiste, yo quiero seguir ligado al fútbol, ¿no? ¿Me mola también esto de entrenar? A mí me ha gustado, siempre me ha gustado, me fui sacando mientras jugaba los títulos de entrenador, siempre he tenido la inquietud de un poco todo lo que rodea, lo más cercano al verde, que es lo que a mí siempre me ha gustado, tema de análisis, tema de entrenamientos y, bueno, he intentado formar para esto y fue Imanol y Diáquez, el hermano de Íñigo, el que me dijo que le echase una mano en el Lleida, el año de Segunda B, que jugamos playoff, y, bueno, a partir de ahí he trabajado en distintas facetas cercanas al fútbol, he estado de scouting para Atlético Madrid en la Academia, he estado trabajando en Chipre con Imanol, en Primera División, en Zaragoza, bueno. Por suerte he tenido, he disfrutado del fútbol desde el otro lado, aunque a nosotros los que hemos jugado nos gusta. Estar en el verde, ¿no? Disfrutar en el verde, pero ya no podemos. ¿Se ve el fútbol muy distinto ahora? ¿Maquillo, el análisis? Sí, sí, se ve muy, muy distinto, se ve muy distinto. El futbolista, entre comillas, es egoísta, piensa en el jugando, piensa en lo suyo, y luego el entrenador y cuerpos técnicos lo que piensa es en todos, en ver cómo mejorar, en si uno está parado o no está, bueno, es muy diferente. Pudiste ver el equipo ya en Salamanca, este domingo vas a tener la oportunidad ya de ver esto, que estamos aquí, el Reino de León, en funcionamiento también, ¿no? Imagino que con mucha ilusión. Sí, sí, con muchas ganas y sobre todo pues de echar una mano en todo lo que se pueda para que sobre todo los jugadores estén al máximo nivel y puedan competir, ¿no? Que es lo que interesa. ¿Qué tal esa primera toma de contacto con la plantilla, con los jugadores? Bien, bien. Como aquel que dice, llevo casi 30 años en vestuarios y equipos y bueno, pues conociéndolos, pero ahora mismo pues con las nuevas tecnologías enseguida te conoces, te conocen, van preguntando y bueno, es más fácil. Al final esto es lo de siempre, que los jugadores lleguen el domingo e intenten ganar y consigan meter la pelotita. Totalmente. Oye, llegas para este tramo que es muy importante, ¿verdad? Esta segunda fase que arrancó ya en Salamanca con esa victoria. Por delante ahora cinco partidos, ¿cómo afronta el equipo todo lo que le viene por delante? Bueno, sobre todo con mucha ilusión. Yo creo que hay que hacerlo, no pensar mucho más allá porque al final lo más inmediato es el Celta B, es un equipo con jugadores de muchísima calidad, la cantera de un equipo de primera división importante y sabemos de la dificultad. Pero claro, eso es lo que tiene que ilusionarnos, ¿no? El ganar a un equipo de esas características y eso es lo que estamos intentando preparar. Mario, y por último, para la gente, para el aficionado que ahora te está viendo, ¿qué mensaje crees que... Bueno, desde el cuerpo técnico lo que podemos es intentar ilusionar a la gente, que sigan ilusionadas, que va a ser muy difícil, pero que nosotros estamos trabajando día y noche para que el equipo tenga el mayor rendimiento que pueda dar. Me consta. Mario, bienvenido, lo he dicho, ¿eh? Muchas gracias y sobre todo también suerte. Igualmente. Igualmente. Gracias. Con Samu, me queda con Samu. De viaje con Toni. Lo montaría con Luque, que es el Warren Buffett de la culto. Eh... a Dioni, sí. Gracias, de casa. A... a Julen, se lo ha dado a Julen, sí. Con Manuel Vizio, que es el guía. Partido de fútbol. Con Sergio Marcos. Eh... a Virgil. Eh... bueno, ya me he enfrentado, pero Dioni también. Dioni, sí. Bueno, pues, por un lado, con un sentimiento de alegría de poder iniciar las competiciones, es un pasito más hacia la vuelta a la normalidad que todos queremos, ¿vale?, que teníamos antes. Una vez nos han dejado iniciar los entrenamientos, el poder volver a jugar partidos contra todos los equipos es un sentimiento de alegría. Alegría compartida, también, por poder que los niños hagan actividad física, que en este caso es el fútbol, que es la que les gusta, que tiene tantos beneficios para su desarrollo y formación. Y, por último, con un sentimiento de responsabilidad en cuanto a los protocolos de actuación que tenemos que seguir cumpliendo, ¿vale?, para demostrar que el fútbol, el deporte en general, es un espacio seguro. Pues, en la tienda de la cultural y deportiva leonesa nos encontramos para seguir hablando de las promociones que presenta durante estos días y, además, con novedades y de cara al partido de este domingo, ¿eh? Todo lo vamos a contar con Guillermo, que es el responsable de la tienda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Michael? Buenas. Bueno, recordamos que seguimos con la promoción de las camisetas, ¿verdad?, primera y segunda equipación con un precio, vamos, para no dejar escapar. Eso es, la primera equipación la hemos dejado para adultos en 39,90, ya como la semana pasada la hemos alargado un poquito más, y la de niño a 34,90, tanto en la primera como en la segunda equipación, blanco y roja, y queremos que la gente la lleve y la disfrute porque, además, hay sorpresas este fin de semana. Pues sí, momento para lucir los colores que están aprovechando, además, muchos aficionados, ¿verdad?, para hacerse con ellas. Eso es. Y de cara al domingo, sorteo, habrá un sorteo para todo el que venga con alguna de las dos equipaciones. Eso es, sorteo, gracias a nuestro patrocinador Cerlesa, vamos a sortear un pack de productos de la empresa Cerlesa, que la gente si viene al campo con la camiseta, le enseñan las entradas, las distintas entradas por las que a ellos les toque acceder, los porteros les van a dar un ticket para una rifa y se va a rifar en el descanso y esperamos que tengan suerte. Pero para eso hay que venir con la camiseta. Lo primero que tenéis que hacer para el domingo es venir con una de las equipaciones de esta temporada, primera o segunda equipación, la enseñáis en la puerta, recibiréis un ticket con un número y al descanso, sorteo de ese lote de productos de Cerlesa. Así que, venid al partido contra el Celta B con los colores de la cultural, tiene premio este domingo en el Estadio Reino de León. En la agenda de partidos para el fin de semana, en la segunda división B, en la segunda fase del campeonato, el domingo a las seis y media en el Reino de León, cultural y deportiva leonesa, Real Celta de Vigo B. En tercera división, en Soria, Numancia, Júpiter, Leonés. En la división de honor juvenil, cultural y deportiva leonesa, Unión a Darbe. En la liga recoletas, atlético Benviure, cultural y deportiva leonesa, B. Y este fin de semana vuelven el resto de competiciones de base. En la liga volvemos de juveniles con el enfrentamiento ante el atlético Pinilla B. La liga volvemos en cadetes frente al Bosco. La liga volvemos en de cadetes frente al Collanza. En infantiles con el Loyola como rival. Y en infantiles en B, en este caso, ante el atlético Pinilla. También el resto de categorías. En la liga volvemos de alevines, en benjamines, en prebenjamines y en la liga de debutantes con el amistoso entre la cultural y el Puente Castro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!